La vida y el triste final de Lucy Lee Flippin Lucy Lee Flippin, nacida el 23 de julio de 1943, es una actriz de cine y televisión estadounidense retirada, mejor conocida por su interpretación de Lisa Jane Wilder en la serie de televisión La Casa de la Pradera. Flippin se crió en Douglasville, Pensilvania, asistió a la Universidad Northwestern y pasó un año actuando con Holiday on Ice antes de seguir una carrera en la actuación. Más tarde estudió actuación con Utah Hagen. Inicialmente comenzó su carrera en la ciudad de Nueva York, donde finalmente consiguió varios comerciales de televisión y obras de teatro fuera de Broadway. Destaca la actuación frente a Richard Gere en la producción del Lincoln Center de A Midsummer Night Stream. Siguiendo el consejo de su agente, se mudó a Los Ángeles, donde obtendría papeles en series de televisión y películas. El sueño de una noche de verano es una comedia escrita por William Shakespeare. La obra se desarrolla en Atenas y consta de varias subtramas que giran en torno al matrimonio de Teseo e Hipólita. Una subtrama implica un conflicto entre cuatro amantes atenienses. Otro sigue a un grupo de seis actores amateurs ensayando la obra que interpretarán antes de la boda. Ambos grupos se encuentran en un bosque habitado por hadas que manipulan a los humanos y se involucran en sus propias intrigas domésticas. La obra es una de las más populares de Shakespeare y se realiza ampliamente por todo el mundo. Interpretó a Elisa Jane Wilder en la serie de televisión La Casa de la Pradera. También interpretó a Frank Castleberry, la hermana menor del personaje de Polly Holiday, en el programa Flow. Después de que La Casa de la Pradera detuvo la producción, apareció en muchos programas de televisión y películas diferentes y se presentó en el escenario de Geffen Playhouse en Los Ángeles. Se retiró en 2008. La Casa de la Pradera, más tarde conocida como Little House A New Beginning en su última temporada, es una serie de televisión dramática histórica occidental estadounidense protagonizada por Michael Landon, Melissa Gilbert, Karen Grassl y Melissa Sue Anderson. Trata sobre una familia que vive en una granja en Plum Creek, cerca de Walnut Grove, Minnesota, en las décadas de 1870, 1880 y 1890. El programa es una adaptación de la serie de libros Little House, la obra más vendida de Laura Ingalls Wilder. En 1972, con el apoyo de su esposa e hija, el productor de televisión y ex ejecutivo de la NBC, Ed Friendly, adquirió los derechos cinematográficos y televisivos de las novelas de Wilder de manos de Roger Lea McBride y contrató a Blanche Hanalis para que escribiera el guión para una película piloto de dos horas, Friendly, luego le pidió a Michael Landon que dirigiera el piloto. Landon estuvo de acuerdo con la condición de que también pudiera interpretar a Charles Ingalls. Apareció en la película The Golden Girls, una comedia sitcom estadounidense creada por Susan Harris que se emitió originalmente en la NBC desde el 14 de septiembre de 1985 hasta el 9 de mayo de 1992, con un total de 180 episodios de media hora, que abarcaron siete temporadas. El programa está protagonizado por Beatrice Arthur, Betty White, Rue McClanahan y Estelle Getty, como cuatro mujeres mayores que comparten amistad y un hogar en Miami, Florida. Fue producida por Witt Thomas & Harris Productions en asociación con Touchstone Television. Paul Younger-Witt, Tony Thomas y Harris fueron los productores ejecutivos originales. Las chicas de oro recibieron elogios de la crítica durante la mayor parte de su carrera y ganaron varios premios, incluyendo el premio Primetime Emmy a la mejor serie de comedia dos veces. También ganó tres globos de oro a la mejor serie de televisión, musical o comedia. Cada una de las cuatro estrellas recibió un premio Emmy, lo que la convierte en una de las cuatro comedias sitcom en la historia que ha ganado este premio. La serie también se ubicó entre las diez mejores en las calificaciones de Nielsen durante seis de sus siete temporadas. En 2013, TV Guide clasificó a The Golden Girls en el puesto 54 en su lista de las 60 mejores series de todos los tiempos. En 2014, el Writers Guild of America colocó a la comedia en el número 69 en su lista de las 101 series de televisión mejor escritas de todos los tiempos. La serie continúa atrayendo nuevos fans en este siglo XXI y se considera un ejemplo de una comedia sitcom que ha envejecido bien. Gracias por escuchar la historia de la vida de Lucy Lee Flipping. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video.